hoy vamos a preparar tarta de queso philadelphia al horno es una delicia súper esponjosa y muy rica bienvenidos enamorate de la cocina vamos con los ingredientes medio litro de nata de montar 150 gramos de azúcar dos paquetes de philadelphia que hacen 500 gramos y 6 huevos para esta tarta usaremos un molde de bizcocho y papel de hornear colocaremos el papel de hornear en el molde dándole forma del molde una vez dada la forma recortaremos el exceso de papel ahora vamos a batir nuestros ingredientes en una licuadora termo mix batidora con lo que tengáis en casa os vale como ven están todos los ingredientes como ya lo tenemos pesado ya está listo añadimos la nata el azúcar la philadelphia y los huevos vamos a batir por sólo un minuto para que se mezclen todos los ingredientes mientras se van mezclando los ingredientes vamos a precalentar el horno a 180 grados yo en mi horno tengo la opción de repostería pero no es necesario aunque lo pongan en 180 grados es suficiente ya está lista la mezcla vamos a incorporarla en el molde he tenido el horno precalentando unos 10 minutos vamos a hornear una hora y a unos 180 grados y ya está lista sacamos la tarta del horno con mucho cuidado de no quemarnos por favor yo he colocado una base de metal encima de la mesa para no dañar la mesa y vamos a dejar enfriar una vez fría vamos a desmoldar con la ayuda de un plato sacamos el molde con mucho cuidado sacamos el papel de horno y con la ayuda de otro plato damos la vuelta y lista para comer miren qué delicia se puede comer tal cual hay gente que le echa mermelada de arándanos a toda la tarta y le da otro efecto yo solo le voy a poner los arándanos frescos le voy a poner un poquito de frambuesa y también le echaré una pizca de azúcar glas si desean esto no es necesario como he dicho antes se puede comer tal cual y ya tenéis una tarta deliciosa esponjosa y muy rica os animo a que la preparéis y también os animo a que sigáis mi canal en él encontrarás una variedad de recetas si te gustó esta receta te animo a que te suscribas en mi canal muchas gracias gracias